Hola, ahora estoy en la pega. Yo en realidad no vengo a casinos, a pesar de que estoy en el mercado de valores. Mucha gente cree que el mercado de valores es como un casino, pero en realidad no es como un casino. ¿Por qué? Porque en un casino, si ustedes ven, lo que se hace aquí es apretar un botón. Se apretan botones. No hay control de lo que uno puede hacer. En el mercado de valores, si ustedes tienen una estrategia y se preparan, ustedes tienen hasta cierto punto control de lo que hacen. Si tienen una estrategia clara, pueden obtener ganancias. Acá, en realidad, en un casino, es cuestión de suerte. No es estrategia. Pienso que debe haber personas que tienen estrategia. Yo no. Acá, en realidad, yo no voy a jugar mucho. Voy a jugar unos pocos dólares porque yo sé que las probabilidades de ganancia aquí son muy pocas. Son muy pocas. Entonces, he venido acá a la pega porque quería conocer. Hace muchos años no venía y quería conocer de nuevo cómo estaba. Pero no vengo con la esperanza de ganar mucho dinero. Vengo simplemente como una diversión. Eso es todo. Entonces, para las personas que creen que el mercado de valores es como un casino, les digo, sí, hay ciertos parecidos, pero en realidad no. Porque en el mercado ustedes tienen control de su estrategia, yo gano porque controlo, sé qué estrategias utilizar. Acá, si yo jalo esta palanca, yo no tengo control. Simplemente el único control que tengo es de jalar la palanca. Al jalar esta palanca, quizás gane, quizás no. Pero no tengo una estrategia en sí. Que tengan un buen día, les deseo lo mejor.